La resolución que hoy aprobamos no es el epítome de nuestras aspiraciones. Sin embargo, aun cuando no alcance la perfección que algunos hubieran preferido, es un avance significativo y es una manifestación de valores compartidos, un testimonio de la importancia que concedemos a la democracia y al respeto a la voluntad popular. A pesar de las distintas visiones políticas, hoy nos une la convicción de que la democracia es acrosanta y que el derecho de los pueblos a determinar su destino es inalienable. Aprovechamos también para reafirmar nuestra confianza en las misiones de la OEA en Guatemala, tanto de observación electoral como de mediación, cuyos esfuerzos han sido y son cruciales para respaldar una transición pacífica y ordenada. Instamos a todas las partes a participar activamente en las iniciativas de diálogo y mediación auspiciados por esta organización. Señor Presidente, continuaremos denunciando cualquier intento de socavar la transición en Guatemala, porque eso contraviene la voluntad del pueblo guatemalteco expresada en las urnas. Hacemos un llamado a todas las instituciones guatemaltecas, a como indica la resolución que acabamos de aprobar, a respetar la integridad del proceso electoral y cesar todos los actos de intimidación que algunos entendidos en la materia sugieren que ya rayan en lo obsesivo. Estimados y estimadas colegas, estamos siendo testigos de un momento en el que la voz de Guatemala se levanta con la fuerza y la claridad de una reacción nuclear, pero en una sinfonía de paz y democracia. Es una reacción que, aunque pacífica, puede resonar con la potencia de cambiar no solo una nación, sino el corazón de toda una región. Entonces, como si de una explosión nuclear se tratase, las voces en Guatemala han librado una energía que trasciende fronteras, una onda expansiva de deseo democrático que se ha sentido incluso en aguas tranquilas en otras latitudes. Aquí, a casi 5.000 kilómetros, hemos sentido la vibración y el estruendo, el calor de su compromiso cívico y la luz de una esperanza que disipa las sombras del autoritarismo y la exclusión. Ese sentimiento colectivo, la articulación ejemplar de líderes políticos, movimientos indígenas y la sociedad civil, es un recordatorio de que la verdadera fuerza no reside en la estridencia o la violencia, sino en la convicción tranquila y firme de un pueblo que anhela la transformación, no a través de la destrucción, sino mediante la metamorfosis de su sociedad. Una transformación que es tanto una inspiración como una llamada a la acción para aquellos que valoramos la libertad y la democracia. Así que, desde la distancia, observamos, aprendemos y nos solidarizamos con el reclamo pacífico y democrático de los pueblos ancestrales, de los estudiantes, de la sociedad civil y de las fuerzas políticas sensatas. Una lucha que, aunque nacida en las calles de un país, pertenece a todos aquellos que se atreven a soñar con un mañana mejor. Al mismo tiempo, reconocemos el accionar de las autoridades guatemaltecas que han sabido sortear momentos difíciles sin cometer excesos y posibilitando acercamientos y diálogos. Los retos, sin embargo, son reales. Pero la historia nos enseña que el cambio es posible, que la justicia y la democracia pueden florecer incluso en terrenos áridos si se cultivan las semillas correctas con la dedicación y la constancia que merecen. Así, estimados y estimadas colegas, permítanme ahora viajar en el tiempo con ustedes y conectar el presente con el pasado, porque todo tiene sentido cuando se pone en contexto. Desde los albores del tiempo, los pueblos ancestrales de Guatemala han sido los cuidadores silenciosos de ese país, con una sabiduría que trasciende generaciones, han tejido historias de resistencia y de resiliencia. Frente a la injusticia, el atropello y las acciones contra la voluntad popular, con dignidad inquebrantable, han mostrado al mundo lo que significa protestar pacíficamente, sin alzar armas, pero con una fuerza indomable en sus corazones. Han conducido sus protestas con honor y rectitud. Esa danza milenaria de resistencia nos recuerda que hay maneras de alzar la voz sin romper el silencio. Eso, eso mismo, hay maneras de alzar la voz sin romper el silencio. En su accionar, encontramos una lección de humildad y de fortaleza, un recordatorio de que la verdadera batalla se gana con la integridad del espíritu y la convicción de que la justicia siempre prevalecerá. Así, tampoco podemos olvidar que la democracia en América y en Guatemala, que es uno de tantos ejemplos, se ha regado con la sangre de los valientes, con el sudor de su gente trabajadora y con las lágrimas de las madres que han soñado un futuro mejor para sus hijos. Cada voto y cada voz que se alza es un clavel rojo en el jardín de la libertad, un tributo a aquellos que lucharon por la justicia, por la paz, por la libertad, por el derecho de decidir el destino de su nación. No hay, pues, mejor momento para evocar la vida y legado de tres chapines ilustres. Me refiero a Olivero Castañeda, a Irma Flaquer y a Mirna Mac. Sus vidas nos recuerdan que la defensa de la democracia requiere valor y que implica sacrificio. Cada uno, a su manera, se ha convertido en un símbolo de la lucha por una democracia genuina y la defensa de los derechos humanos, la justicia, la libertad y la verdad en tiempos en que la oscuridad de la opresión parecían impenetrables. Olivero Castañeda de León, con la energía vibrante de su juventud, enseñó que el anhelo de la libertad de la juventud es eterno. Irma Flaquer, con su inquebrantable voz y pluma imprecedera, recuerdan que el silencio nunca debe ser una opción ante la injusticia. Mirna Mac, con su profunda convicción de justicia, abogó incesantemente por los derechos humanos y arrojó luz sobre las peripecias y los estragos que causó el conflicto interno a los más, a los mayoritarios en todos los aspectos. Ellos tres convocan desde la memoria colectiva a tomar una postura decidida y pacífica para exigir cuentas a aquellos que atentan contra los ideales democráticos, a ser como el persistente fluir del agua, cuya presión constante y serena moldea y transforma, que erosiona los pilares de la corrupción y la impunidad con la fuerza colectiva y la unidad de propósito, porque la fuerza de un pueblo es incontenible cuando se une en pos de un propósito superior. Para finalizar, señor presidente, el claver rojo que mi delegación ha puesto ante cada uno de ustedes hoy es mucho más que una flor, es un símbolo poderoso que trasciende su belleza natural. Estamos simbolizando también nuestro compromiso compartido como comunidad internacional de apoyar a Guatemala en su persistente lucha hacia el progreso, la justicia y la dignidad. Que este claver rojo sea un lazo que nos una un recordatorio constante de nuestro respaldo y nuestra responsabilidad colectiva de fomentar y proteger los valores democráticos. Con su presencia en cada mesa, estos claveles no solo decoran, sino que invitan a una reflexión más profunda sobre el precio de la democracia y el costo de la indiferencia. Y en este viaje, los guatemaltecos no están solos. La comunidad de naciones interamericanas, hermanas, en aspiraciones y desafíos, extendemos nuestras manos en un abrazo solidario. Juntos apoyamos a Guatemala en su noble andar hacia un futuro donde cada paso es un paso de paz, donde cada gesto es un gesto de unidad, donde cada palabra es un verso de amor hacia ustedes. El sacrificio de muchos ha sido la semilla. La labor hoy es cultivar el fruto de esos ideales. Muchas gracias, señor presidente.